Un envidiable Capacidad De tener tanta gente al mando ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hará? Pa' que siga trabajando Ha de ser porque el señor También empezó de abajo Fue buscando y encontró Cómo llegar a la cima Y jamás se imaginaba Lo tanto que subiría Lo respeta todo el mundo Por su gran sabiduría Y a conocer al señor ¿Se imaginan de quién hablo? Aquel que vive en la sierra Del capo yo estoy hablando Le dedico este corrido Y este que están escuchando Música Y en carteles Siempre tienen sus acuerdos Aunque existan diferencias Igual pasa en el gobierno No me saquen canas verdes Porque si no me los truenos Sinaloa Sinaloa Punto clave Mala crianza de valiente Han salido los mejores A ver quién me lo desmiente Hagan cuenta de mafiosos Sinaloa está presente Tengo los mejores Tengo los mejores lujos Aunque yo viva en la sierra Y tengo mis talibanes Trabajados en anteescuelas ¿Quién ha dicho que soy chapo? Si tengo mucha grandeza Ándale pues aca Ándale pues aca